¿Qué tal amigos? Soy Araceli Arámbula y estoy aquí preparándome para pronto estar con ustedes en las mañanitas de la Virgen de Guadalupe. Los espero. Bueno, ahora sí ya estamos a punto de terminar, bueno, estás a punto de terminar, ya casi listísima para cantarle esta noche madrugada, ya la Virgencita de Guadalupe, muy emocionada, muy contenta, feliz. Yo creo que va a ser un momento muy emotivo porque cantarle a la Virgen se siente bonito y son muchos sentimientos muy lindos, así que bueno, ya en unos momentitos me van a ver en el altar cantándole a la Virgencita. ¿Qué tal amigos? Bueno, pues amigos televidentes, ya estamos aquí a punto de entrar al escenario para cantarle a nuestra Virgencita de Guadalupe y sobre todo, pues hombre, hacer lo mejor para que nuestra gente, a todos los hispanos allá que nos están mirando en esos momentos, pues lo disfruten también, al igual que nosotros lo vamos a disfrutar esta noche, así que saludos, bendiciones, pasen la bonita. Hola, ¿qué tal amigos? Pues aquí estamos preparándonos ya para cantarle a la Virgen, lo prometido era deuda y para mí es un honor estar este día, muy especial. Y bueno, aquí es parte del atuendo mi tejana que no puede faltar, que obviamente dentro de la iglesia me la voy a tener que quitar por respeto. Pero estoy feliz, de verdad feliz, es algo muy bonito para mí poder cantarle a la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Y yo sé que mi familia debe estar muy contenta, mi abuela, porque ella es muy devota de la Virgen. Y bueno, y todos los mexicanos, para todos ustedes, con muchísimo cariño y muchísimo respeto, y principalmente para la Virgencita. Voy a cantar Paloma Blanca, una canción muy tradicional para ella, y también vamos a cantar junto con mis compañeros Aracel Arámbula, Trono de México y Diana Reyes. Vamos a cantar Las Mañanitas, que no pueden faltar. Pues a toda mi gente, no se pierdan la transmisión, ahorita vamos a estar en unas horitas más cantándole a la Virgen de Guadalupe. Va a ser un momento muy bonito, muy emotivo, muy especial.